Y el Nankatsu gana con un contundente 6 a 0. Esto es increíble. No pudimos anotarles ni un solo gol. ¡Eso! ¡Ahora vamos contra el Hanagua! ¡Prepárese, hermanos Tachibana! Puedo ver que son muy fuertes, pero más les vale no confiarse. ¡Gracias! 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 I gotta fight for what's right, today I'm speaking my mind If it kills me tonight, I will be ready to die A hero's not afraid to give his life A hero's gonna save me just in time I need a hero to save me now I need a hero to save me again I need a hero to save my life A hero will save me I need a hero Who's gonna fight for what's right, who's gonna help us survive I need a hero Who's gonna fight for the weak, who's gonna make them believe I need a hero I need a hero A hero's gonna save me just in time No, estuvimos tan cerca de ganar Ganamos el partido Y pasamos a la siguiente fase Hola Tsubasa, ¿cómo sigue tu lesión? Tranquilo, no te preocupes por eso, amigo Lo importante es que tú estuvieras bien Ganen el torneo por nosotros Los estaremos apoyando desde las gradas Pueden confiar en nosotros Ganaremos el tricampeonato I need a hero to save me now I need a hero I need a hero Save my life